Buenos días, amores. Estoy todavía con el resfriado. Voy a comprar unas pastillas de la farmacia. Me he puesto solo una chislava, porque me siento tan mal que no tengo ganas ni de vestirme. Me he puesto una chislava. Es una vestimenta típica marroquí. Me he puesto una chislava. 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 ¿Vale? Me he puesto una chisina. ¿Tienes? Gracias. Muchas gracias. Un buen día. No, no, no. Un buen día. Au revoir. Voy a ir a comprar el pan y leche para Janet. Voy a ver qué hacemos hoy porque hoy no he llevado ni a Firdos al colegio. He ido a comprar el pan yo porque Firdos todos los lunes como se acostumbra el domingo hasta con el padre todo el domingo los lunes no lo deja moverse. La lía se empieza a pegar pataleta al suelo empieza a llorar y me ha dicho el marroquí cada vez que os digo que os voy a grabar está cerrado. Una bolsita de voy a coger una bolsita de lechuga que me apetece comer luego ensalada. Aquí tenéis todo ya cortado. Esta. Hay una muy barata $0.751 un séptimo no me gusta esta la isla tiene todo preparado aquí la patata alineada esa ya para solo freírla $0.891 tiene un 5% con la tarjeta de descuento luego las patatas lo que son fritas pero no congeladas naturales salen a un kilo un euro veintinueve ya cortada y todo solo para freírlas aquí tenéis eso para hacer la sopa ya cortada toda la verdura esta es toda la zona vegana de productos vegetales y bio de tofu de falafel todos son productos vegetales para gente vegana y bio hamburguesas de falafel la verdad que está muy buena porque en el hospital yo cuando elegí como decía en el hospital que elegí en mi dieta de la comida vegana se podía elegir pescado se podía elegir carne y se podía elegir vegano pues yo elegí vegano vamos a coger un par de croazales este estaba buenísimo del otro día hay que probar el otro día y a mi marido le gusta donde está el que le gusta a mi marido no queda le gusta el que tiene hueso no hay los donuts se los aquí bien caro de euros 76 4 donuts y no son como el sapo de de los donuts de de españa y mira el sushi tengo mucha intriga por probarlo la verdad es que nunca lo he probado pero mira este no lleva verduras cruras y sale 4 euros no sé creo que iré mejor a comer los frescos porque no sé este lleva pescado crudo este no aquí tenéis las ensaladas preparadas las ensaladas preparadas valen a 5,50 mira esta es con atún esta es con salmón esa es con las gambitas esas 5 euros con esas gambas chicas esto es pasta con salmón esta es ensalada de pollo pasta no sé qué es vegetaliana espinacas mira el tabule preparado vale a 2,39 la remolacha ya rallada para la ensalada la zanahoria la col eso es con el pepino coliflor aquí tiene aquí tiene sándwich sándwich de de jamón jamón y queso atún mozzarella salmón salmón han hecho un 30% de descuento en los mejillones y creo que los voy a coger para prepararlo hoy voy a coger uno de 2 kilos me he cogido este de 2 kilos y le voy a preguntarle a Antonia que le diga a la Cintia que me diga la receta de su marido porque se me antoja muchísimo al verlo y voy a coger otro chocolate de ese del otro día porque estaba buenísimo y ahora cuando estoy con la regla el penúltimo que queda está buenísimo voy a coger la leche para Janet y me voy a casa al final la toallita nada que no hay la que usamos y me voy a comprar del color ahí esta es vale 12 euros viene desde España por eso vale tan caro aquí vamos a entrar al pasillo de cocina del mundo cuisine du monde voy a mirar si hay los productos para la dieta esa que estoy estudiando los hoteles tiene que ser zona de México Italia España antes traía más cosas ya está más vacío voy a coger una torta de esta de la torre de esta depositamos aquí el escáner y ahora cuando pasemos una de las cajas escaneamos la tarjeta y ya no están todas ocupadas ahora mira hay una libre esa es la tienda marroquita que os dije a ver si puedo venir a grabar que hoy ya voy tarde por mi marido para el trabajo tengo que preparar aún el desayuno si luego por la tarde me siento bien me paso a grabar ha llenado el té mira el de este del té mira el azúcar aquí en medio ni cerrado bien el de este de donde se hierve el agua ni lo ha colocado como estaba bien cada vez que hace el algo todo desordenado voy a enseñar la pura realidad que no creáis que siempre está todo recogido me he puesto mala y mirad como tengo la casa y ayer la había recogido todo aún estando mala mamá mamá ¿qué? mirad de la cama la ropa que no está sin doblar todavía ay tengo un cacedón lavadora el cortecito está recogido me lo da la ducha mira como ha hecho la chanclas ay ya va chico no puedo con mi alma te lo juro os lo juro tengo un montón de lavadora todo lo del desayuno aquí por medio aquí ha echado agua la bicha echado agua aquí mira tira el pan al suelo voy a empezar poniendo una lavadora y ya voy a poner a hacer la cama echar lejía en el baño ay me levanto y me vengo y me tumbo en la cama me levanto y me vengo y me tumbo estoy fatal he hecho una lavadora he recogido he recogido la mesa del desayuno y me venía a tumbar un poco porque me sentía mareada y ahora voy a seguir con el recoger la casa con la faena normalmente siempre empiezo por hacer la cama pero como hoy no me siento bien y cada rato voy y me tumbo acabo de terminar de hacer el baño y el toilet o la alejía que no me gusta a mi acabo de pasar aspirador mira lo que ha hecho la nana ha cogido la silla y se subió ha cogido los chupachos que tengo para el cumplimiento estoy preparando ya os enseñaré que tengo aquí un poco de ruina ya os enseñaré lo que estoy preparando para el cumple de las niñas el tema es frozen así que ya os enseñaré si la habitación está recogida ya he pasado el aspirador el salón también lo tengo recogido así que me falta solo mi habitación que me voy a poner con ella el salón ya lo he recogido ya he pasado el aspirador he puesto la mesa aquí a un lado me arreglo me arreglo los sillones he abierto la ventana que se aireen y tengo la ruina aquí en la silla ya me falta la cocina que sí que tengo ruina he levantado toda la alfombra esa las he sacudido acabo de terminar he doblado toda la colada esa que tenía la he colocado en su sitio he pasado el aspirador a todas las casas cerramos este sitio aquí he pasado el aspirador igualmente ya he recogido todo lo de ahí que ya lo he dicho y me falta la cocina que voy haciendo y sentándome he hecho una ha terminado la lavadora he hecho la secadora voy haciendo y sentándome haciendo y sentándome porque no me siento como ya me he sentido mejor he fregado toda la cocina el suelo y todo he lavado todos los cacharros y ahora voy a hacer una receta de magdalena casera está muy rica para la merienda de los niños para vosotros mismos para visitas y vosotros la podéis decorar con lo que queráis yo la voy a decorar con almendra laminada vale bueno pues voy a ir con los ingredientes voy a necesitar un bol en el que mezclar todos los ingredientes tengo aquí tres huevos tengo un vaso de azúcar un vaso de aceite un vaso de leche y dos vasos de harina una levadura química de 16 gramos un azúcar avainillado de 8 gramos y esencia de vainilla vamos a empezar voy a enchufar la varilla eléctrica ya he enchufado la varilla eléctrica vamos a incorporar los huevos esmeral vamos a batirlo un poco vamos a incorporar el azúcar pero no entera la mitad un poquito más de la mitad un ceño ahora mira lo que dejo muy poquito esto es para decorar por encima los cupcakes y voy a echarle el azúcar avainillado y ahora si vamos a batir bien hasta que cambien de color los huevos acabo de incorporar la esencia de vainilla y voy a batir otra vez le incorporamos el aceite blanco y batimos otra vez ahora incorporamos el vaso de leche una vez incorporada la leche y otra vez batimos el horno lo he encendido desde que he empezado a hacer la receta tiene que estar bien precalentado y aquí tengo preparado los moldes de magdalena con los papelitos y ahora vamos a ir incorporando la harina voy a empezar con el primer vaso vale y voy a remover primero así para que no se viene toda harina a la cocina si le dais ahora la varilla se va a empezar a llenar todo de harina así y ahora lo empezamos a batir kilos no ahora vamos a incorporar el último vaso de harina y la levadura vamos a abrir la levadura ya hemos echado el último el segundo vaso de harina y la levadura y voy a echarle un poquito de bicarbonato de sódico alimenticio como la punta de una cuchara pequeña vale y vamos a mezclar todo bien 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 ahora sí mezclarlo muy bien a ver ahora una vez bien mezclada como veis está bien lisa la masa pues la vamos a dejar un poquito reposar podréis dejarla por ejemplo prepararla por la mañana y meterla en la nevera y hacerla por la tarde yo la voy a hacer directamente que sale también pero cuanto más repose mejor incluso de una noche para otra o sea hacerlo por la noche y cocinarlo por la mañana porque tarda solo quince minutos en el horno en cocinarse bueno aquí tenemos la mezcla de magdalena aquí tenemos la azúcar así que no había sobrado y la almendra la mina para decorar vamos a empezar echando una cuchara se cortó el video porque llamó mi marido así que venga una cuchara una cuchara de mezcla de magdalena un poquito de azúcar un poquito de azúcar nueces nueces o nada pepita de chocolate yo cada vez como lo hago vale ahí ya he hecho una ya sé que me decís lo del trípode y estoy en ello que el trípode yo lo tengo lo que pasa es que se me ha roto os lo voy a enseñar para que lo veáis mirad yo el trípode lo tengo lo que pasa es que se me ha roto lo que soporta el móvil ya no me vale tengo que comprar otro trípode vale vamos con la segunda magdalena echamos ahí os voy a hacer tres a cien en cámara lenta y el resto en cámara rápida porque si no azúcar y almendra lamina esta es la receta que hice cuando vino la Antonia a mi casa lo que pasa es que ese día la verdad es que no me salieron muy muy buenas no me subieron bien estaban buenas pero no me subieron porque la hice muy muy rápida ya he hecho tres y ahora voy a hacerle el resto en cámara rápida veis aquí ya tengo todo lleno y ahora voy a echarle azúcar el azúcar por irme a echarse pero a mí me gusta porque así quedan tostaditas si no quedan como muy blanquitas las magdalenas veis y ahora la almendra lamina la almendra lamina le da un toque como más de lux a la magdalena para vicinitas y tal estoy muchísimo mejor la verdad gracias a Dios las pastillas te son un milagro yo es que pensaba que era la alergia si no el sábado la hubiese comprado y en casa se me habían acabado porque una vez se puso malo a mi cuñado le di una vez se puso malo una amiga le di y cuando le busco para mí ya no la tenía pues nada así y vamos al horno 15 minutos en 15 minutos ya están vamos a pincharla para que se ve cojamos una y la pinchamos veis que sale el cuchillo limpio está cocinada os quiero enseñar como quedan mirad 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 que tiernas y ahora las voy a abrir para que la veáis como queda por dentro mirad pues nada aquí voy a despedir el vídeo de hoy si os ha gustado el vídeo dedito arriba suscribid y nos vemos en el próximo vídeo ya sabéis cualquier cosa cualquier duda déjamela en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo amores con esta cantidad me han salido 2, 4, 6, 8, 10, 12 más creo que 5 en el horno 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 magdalenas con esa cantidad vale 18 unidades las últimas como han subido porque cuanto más deje reposar la masa es mejor yo quería terminarla rápido porque ya sabéis que estoy mala y quiero nada más que tumbarme voy a enseñar estas sacando de aquí mirad bueno ahora ya sí que sí despido el vídeo porque estoy muy cansada ya que termina de recoge todo necesito tumbarme un poco chau chau